Reporte 100 En el PRI no han terminado de concluir su proceso, se les complicó jurídicamente, legalmente hablando y hay una dirigencia interina en este momento que encabeza un delegado que es Ramiro Hernández García Ramiro Hernández García es el delegado del Partido Revolucionario Institucional en Sonora él es originario de Jalisco, fue secretario adjunto de la presidencia del SENDEL PRI ha sido senador, diputado federal, alcalde de Guadalajara, diputado local tres veces PRIista en Jalisco hasta que MSL escomió el mandado, Ramiro Ramiro, ¿cómo está? Buenos días Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días Muchas gracias por la oportunidad de saludarte y desde luego saludar a tu auditorio Oiga, usted viene de Jalisco donde MSL escomió el mandado aquí parece que también se los está comiendo a los PRIistas o se está llevando a distinguidos PRIistas, MSL, Ramiro, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, mira, son tentaciones que luego surgen cuando se da la alternancia de gobierno Sí y hay quienes no resisten estas y terminan moviéndose del partido a quienes están en el gobierno o como en este caso a opciones alternas que en su momento consideran que les conviene lo que nosotros estamos haciendo aquí en Sonora es buscar justamente cómo vamos resolviendo este tipo de problemas como tú bien lo mencionabas, se está desarrollando un proceso que se vio limitado por una acción de carácter legal, jurídica que está en proceso de resolverse hasta ahora lo que los tribunales han resuelto es que se continúe con el proceso hay otras instancias a las que se recurrió por una de las, por las partes en este caso que fueron afectadas y estaremos al pendiente de que una vez que se desahogue esta etapa, pues también concluye el proceso en lo que a mí toca, Juan Carlos, yo vengo con el interés y con la instrucción del presidente de buscar cómo a partir de la actividad política, de la acción política encontramos la manera no solamente de reactivar al partido sino también de armonizar la relación entre los priistas y que no perdamos tiempo, que nos aboquemos a trabajar en la reorganización del partido sobre todo en sus estructuras de tierra y de sectores y organizaciones para prepararnos viendo hacia el 2024 lo que nosotros pensamos es que la unidad es fundamental para poder fortalecer al partido y en ese sentido es que venimos a sumar a todo mundo a tratar de que desde la dirigencia estatal pues tengamos la participación de todos los que en el partido consideran que hay oportunidad para volver a ganar en Sonora en las próximas elecciones ese es básicamente el objetivo de nuestra presencia aquí en Sonora Ramiro, ¿qué les ordenó el Tribunal Estatal Electoral? me imagino que no sabemos si Onésimo Aguilera, la dirigencia anterior o la dirigencia depuesta por el Tribunal Estatal Electoral pues ya promovió algún recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la Sala Guadalajara pero ¿qué ordena el Tribunal Estatal Electoral? y si está recurrida esta sentencia del Tribunal Local ¿qué información tiene Ramiro? Sí, mira, la información que yo tengo es que efectivamente está recurrida y que la decisión que en su momento el Tribunal otorgó fue que se modificara el nombramiento o más bien se retirara el nombramiento que se había dado a la fórmula que originalmente se consideraba ganadora también fue impugnado el proceso porque se desconoció la participación de una segunda fórmula cosa que el Tribunal Local determinó que debía de reconocérsele que esto fue una instrucción básicamente para la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional y el tercer mandato de la resolución fue que se diera continuación al proceso a partir de la elección no que se repusiera sino que se diera continuidad al proceso al que ya se había convocado entonces efectivamente sí está recurrida la resolución y precisamente desde el punto de vista de la ruta jurídica habrá que esperar que se desahogue este proceso en esta instancia y si se llegara a recurrir también a la sala superior bueno, ya tendríamos ahí otro periodo de desahogo que obviamente pues sí afecta al partido en cuanto a la necesidad de seguir trabajando con los trabajos de organización sin embargo, pues para eso también habrá que dedicarnos en este tiempo a nosotros nos toca trabajar en la parte política buscando que el partido no se detenga sobre todo promoviendo la unidad y la búsqueda de acuerdos que nos permitan ir avanzando en los trabajos que hay que hacer desde ahora para reorganizar es decir, todavía falta bastante para que esto concluya para que esto se defina porque me dice puede irse a la sala regional y después se puede ir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿han calculado cuánto tiempo va a tardar esto, Ramiro? no tengo una idea clara obviamente no estamos hablando de 15 días o 22 días yo creo que tendríamos que valorar esto en términos de un mes, mes y medio no sé, y por eso la importancia de que independientemente de la acción jurídica busquemos la política para avanzar y buscar si en algún momento podemos llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de una manera más rápida de este embrollo legal en el que estamos ¿cuáles son las opciones, Ramiro Hernández García? que el Tribunal Federal confirme la dirigencia de Donésimo que el Tribunal Federal confirme la resolución del Tribunal Estatal Electoral y tengan que reponer el proceso e ir a una elección con las dos planillas o que el Tribunal Federal de plano desconozca todo el proceso ¿qué opciones son, Ramiro? son, efectivamente tú las dijiste con mucha claridad bien sea que se ratifique lo que ya decidió el Tribunal Local que se modifique en términos de que se reconozca la decisión original y se mantenga la dirigencia depuesta o bien que se anule el proceso por alguna yo desconozco hasta ahora en qué se está basando la acción de la parte afectada para recurrir a la instancia regional y en su momento si se va a recurrir a la superior pero bueno, creo que es en la ruta jurídica habrá que buscar el diálogo entre las partes y en algún momento si se llega a algún acuerdo pues vamos a salirnos de lo jurídico para atender lo político y avanzar de una manera más rápida en esta etapa sobre todo el diálogo y la comunicación es fundamental y en eso nos estamos abocando a escuchar a tratar de encontrar la fórmula que nos ayude a resolver por una vía alterna a la jurídica esta condición en la que nos encontramos políticamente aquí en el país ¿Ya se reunió con las partes? Es decir, Ramiro, ¿ya se reunió con la fórmula que encabeza Zaira y con la fórmula que en su momento encabezó Nésimo? Sí, 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 hemos estado platicando desde luego de una manera muy respetuosa y pues tratando de que ellos en libertad puedan decidir lo que mejor convenga a sus intereses pero sin que se pierda de vista lo más importante que más que buscar las rutas jurídicas recurramos a la política para poder avanzar en las acciones y decisiones que tomemos en el país ¿Es decir, no se descarta una dirigencia de consenso? Es decir, que se desistan los temas legales que desistan Onésimo, que desista Zaira y que se elija una dirigencia alterna ¿Otra dirigencia pues vaya de consenso? Bueno, no se descarta ninguna posibilidad que a partir de los acuerdos se pueda lograr para esto pues lo que necesitamos es que haya la disposición y la voluntad de las partes que están compitiendo y esto tú sabes que en política es posible en la medida en que valoramos el objetivo final que es el que el partido se fortalezca de manera que todos tengan oportunidad de lograr un objetivo personal en cuanto a las opciones políticas que en el futuro vengan y esa es parte de lo que estamos buscando el día de ayer tuvimos una reunión con los expresidentes estuvo el exgobernador también López Nogales hemos ido avanzando sobre todo en la búsqueda de mantener la armonía y la unidad independientemente de lo que al final concluyamos si nos vamos por la vía jurídica y hay que darle continuidad al proceso pues que lo hagamos de la manera donde todo mundo sienta que se están respetando sus derechos Si, con otros exgobernadores ha platicado Ramiro y me dice estuvo ayer Armando López Nogales otros exgobernadores de Sonora ¿Ha tenido acercamiento usted con ellos? Si, tenemos comunicación no hemos logrado aún la entrevista directa porque bueno, las agendas de algunos de ellos no son tan fáciles por la dinámica personal que tienen pero la comunicación ya la hemos establecido ¿Con Eduardo Burs, por ejemplo? Con Eduardo con Malio Malio Fabio Beltrones y Samuel Ocaña A don Samuel no lo he podido localizar tengo entendido que él vive en una zona un tanto aislada donde se ha dificultado un poco la comunicación seguramente vamos a darle una visitada para saludarlo personalmente y poder platicar sobre este tema con él Ya Claudia de plano no mejor ni la buscan Bueno, ella está ausente Sí Está ausente de aquí del país y lo que hemos recibido es sobre todo algunos mensajes algunos saludos no hemos establecido comunicación de manera personal Claudia se ha acercado a usted? No 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 hemos tenido Saludos de quién o de parte de quién de algunos amigos en común algunos compañeros o compañeras en común ¿Y qué manda decir la ex gobernadora Claudia Pavlovich? Porque la expulsaron del PRI, ¿no? Sí Sí, yo con ella tengo una relación personal como militantes que hemos ido del partido y bueno el saludo fue en el sentido de que le daba mucho gusto que estuviera aquí en su tierra ¿no? Sí Ese fue el mensaje que nos mandaron y bueno si nosotros queremos también mantener el diálogo la armonía y la comunicación con todos los PRI pues es muy importante que no excluyamos a nadie independientemente de que hayan formado parte de un equipo o que quienes se encabezó en su momento ya no esté dentro de las filas de nuestro partido Sí Creo que lo que hay que buscar es cómo reconstruimos la 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 el tejido político dentro del partido para para poder salir adelante y tener condiciones de triunfo en el en el veinticuatro Es decir que pudiera caber la posibilidad de que Claudia regrese al PRI Yo no lo 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 podría anticipar Sí Tú sabes que en política todo puede pasar Juan Carlos y claro y decir que no pues a lo mejor estaría adelantándome algo que posteriormente sí suceda por el momento no está en el partido todos sabemos del proceso de expulsión a la que fue sometida pero pero bueno en política no hay nada escrito y y creo que lo importante en este momento No se inconformó ella por la expulsión es decir no no recurrió ante algún ante algún órgano interno del PRI o ante un tribunal Que yo sepa no hay no hay un 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 acción de esta naturaleza Sí de quienes en últimas fechas fueron expulsados no desconozco que hay alguna acción entiendo que no y y bueno sabemos las razones que las que los que que propició todo esto ¿no? Sí y y bueno tampoco descartamos que pues en parte sea una provocación desde el gobierno federal para generar el conflicto y la desestabilización en el PRI y y y creo que en esto hay que verlo con todas las aristas y y con toda la frialdad que implica para no atorarnos ¿no? y y creo que si hay cuestiones que afectan de manera personal a alguien esto no debe de implicar que se vea como como algo que que abarca a quienes en su momento colaboraron o o estuvieron formando parte de un gobierno fue un gobierno PRI donde quienes estuvieron trabajando en él pues tenían una militancia y una definición en en su mayoría de 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 simpatía y de participación política en el PRI muy bien Ramiro Hernández García delegado del PRI en Sonora presidente es paciente usted interino en este momento ¿cierto? en ese carácter estamos esa es la vamos a decir la 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 formalidad del nombramiento nosotros venimos a sumarnos con los honorenses respetando y sobre todo eh cuidando el 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 derecho y y la participación primero de ellos y nosotros en este rol más de articuladores de de buscar cómo nos acomodamos cómo nos reorganizamos para seguir avanzando en esta tarea que apenas empieza muy bien Ramiro Hernández García muchas gracias por tomar esta llamada estamos en contacto Juan Carlos agradecido yo que tengan muy buen día y y desde luego a la orden siempre gracias es el el delegado del PRI delegado del PRI nacional en Sonora con funciones del presidente interino reporte 100 Siempre, 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 siempre.